Baúl de los recuerdos Baúl de los recuerdos Porque te pienso a cada instante que yo quisiera Sentirte mía, tan solo mía, mi corazón Baúl de los recuerdos Ser todo tuyo, tú solo mía Baúl de los recuerdos Si tú naciste para que seas mi adoración Ser todo tuyo, tú solo mía Si tú naciste para que seas mi adoración Baúl de los recuerdos